Tragedia en el río Brahmaputra, en el noreste de la India, donde unas 100 personas han muerto y otras tantas han desaparecido al naufragar un barco de pasajeros. Según la policía del estado de Hassan, donde ha ocurrido el siniestro, el buque se hundió por culpa del fuerte temporal que había en la zona, un área remota e incomunicada. Se cree que en el interior del barco había cerca de 300 personas.